Me dispongo a despegar, me vale la pena marear, songrar, decir, averiar, hacer el torpe. O me da por preguntar de dónde he salido y qué valdrá marcharme lejos, cambiarlo todo por un monte. Quizás seas tú, quizá el control, quizá el fruto de un reventón, quizá el hombre rock que me vuelva por la noche. Quizás sea yo, quizá el temor, quizá el cariño, el rock and roll o las historias que nos llevan al reproche. Me insisto y corro a pedir perdón, me pone malo esta situación porque siempre al final algo falla. Y si no a visitar, no queda realidad, entrar sin llamar. Me conformo con bailar, un rato con la felicidad, cantar con blues, meter la mano que me dé un toque. Empezar a asimilar lo raro que es todo si no estás, andar así no hay bicho humano, quiero enfocarme. Quizás seas tú, quizá el control, quizá el fruto de un reventón, quizá lo perro que me vuelvo por la noche. Quizás sea yo, quizá el temor, quizá el cariño, el rock and roll o las historias que nos llevan al reproche. Me insisto y corro a pedir perdón, pone malo esta situación porque siempre al final algo falla. Cambio todo y lo hago de un tirón, y una vez más al final. Me insisto y corro a pedir perdón, pone malo esta situación porque siempre al final algo falla. No me insisto y corro a pedir perdón, pero sin llamar. Las gotas se caen al mar. Una flota, la otra se ahogan. Las dos tiemblan, no voy igual. Se fue su par, pensó, that's life. No me insisto y corro a pedir perdón, pone malo esta situación porque siempre al final algo falla. Pues vino a visitar lo que da realidad sin llamar. Lo que pasa es que no hay. No me insisto y corro a pedir perdón. No me insisto y corro a pedir perdón. No me insisto y corro a pedir perdón. Gracias por ver el video